Hola, yo soy Raúl, el mancho, y pues hoy intentaré vencer al Wither, pues y eso es todo, pero primero me voy a poner pues una armadura de creativo y me la voy a encantar con pues con lo más chetada que se pueda. Y básicamente vamos a poner, ah no, ya listo, el yunque donde está, yunque, yunque, ahí está. Vamos a traerlo para acá, con mi cursor de Minecraft, y también pues vamos a poner, eh, donde está, donde está, donde está, donde está, no, es acá abajo. Eficiencia, mmm, vamos a ponerlo con irrompibilidad, suerte marina, ah, reparación, claro, reparación. Aquí está, protección, bueno, primero vamos a, ay, ay, ¿qué hice? Ya se me puso, no, vamos a ponernos antorchas. Antorchas, ¿por qué lo puedo cambiar? Puedo cambiarlo por ahorita, por esto, sí, ahorita luego me las pongo. Ok, aquí va a ser nuestra área de encantamientos. Y, y rompibilidad. Y luego, también vamos a encantarlas con reparación. Y pues hasta ahí ya es un, ya básicamente es algo bastante bien. Uy, protección contra el fuego, lo voy a necesitar. Eh, protección contra explosiones, claro, eso le voy a dar. Contra proyectiles, no lo sé, vamos a, esto ya no lo necesito. O sea, aquí este, aquí este, ajá, esto otra vez. Y vamos a, este, contra explosiones no se puede. Y es la pechera, y esta sí se puede, contra explosiones. Y, ¿qué más? Irrompibilidad, claro, vamos a poner la pechera con irrompibilidad. No le voy a poner tantos encantamientos a, como a la armadura. Le voy a poner más como tipo la espada. Y, ahora falta encantar, ah, las botas, cierto. Y, las botas, eh, eso. Eh, no se me puso mi skin. Bueno, no importa. Y vamos a encantarla, ahí. Vamos a encantarla con irrompibilidad, claro. Y, propulsión. Reparación, también vamos a encantar. Vamos a encantar estas. No, ya tengo unas bien chidas. Vamos a encantar este con este. Otra vez con este. Y ya, esto es lo que lo voy a cantar, a encantar. Ahora solo me faltan, pues, las botas y la espada. Así que, vamos a ver con qué puedo, aspecto de fuego. Igual lo voy a poner con, ¿dónde está? Apareamiento, lealtad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo yo. Reparación. Las botas con reparación. Y irrompibilidad. Y eso es todo lo que voy a hacer. Irrompibilidad. Otra vez, así. Y así. Y ahora hay que ponernos. ¿Cómo se nos ve? Ahí. Listo. Tan más encantados los pantalones que la pechera. Pero bueno. Eh... Y luego vamos a... Borrar. Borrar, borrar. Ya que tenemos todo esto. Ah, sí, claro. Necesitamos un escudo. ¿Dónde está el escudo? Entonces, vamos. Quiero esto. Eso. Eh... ¿Dónde está el escudo? Podríamos ponernos totem. De algo servirá. Y... ¿Dónde está? Ah, ok. Eh... Esto que se nos vaya acá. Y así ya nos vamos a poder proteger mejor. Pero, ¿con qué puedo espinas protección? Ah, puedo encantar el... ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. Me lo quito. Puedo encantar este con protección para que me proteja mejor. Y luego, ya es todo lo que le voy a encantar. Ahora vamos a encantar el... Espinas, espinas. Protección. Espinas no sé bien qué es. Vamos a ver. Hay que encantar la espada, claro. Filo, claro, filo. Castigo. Obvio. Empuje. Eso es clave. Aspecto de fuego. Empuje. Saqueo. No, hombre. Aquí voy a durar toda la eternidad. Este no se puede con filo. Según yo sí se podía antes la espada con filo. Ah, a lo mejor tal vez ya porque tiene castigo. ¿Se puede este con filo? Oh, sí se puede. Mejor para mí. Y... Y... Ah, reparación, claro. Y vamos a encantar esta con reparación. Listo. Estamos armados para la guerra. ¿Me encantaré mi arco? No, yo creo que no. Y... El escudo me lo puedo poner bien. Aquí. Creo que estoy listo para el guider. Ah, necesitaré más antorchas. ¿Y qué más me puedo llevar? Tal vez necesite un bloque. Vamos a poner... Vamos a poner... ¿Bedrock? Roca. ¿Qué es? Ah, es cierto. No sale. Pero la podemos... No, bueno. Mejor... Algo... Tal vez... Con bloques de diamante. No. Mejor bloques de netherite. Listo. Ahora... Vamos a ponernos... En supervivencia. Y pues ahora sí, estamos listos para todo, ¿no? No quiero ver a ese... Enderman. Aquí vamos a spawnear al... Aquí le vamos a poner... Su... Mold. Mine... Craft. Wither. Ya el wither. Ya salió, ya salió. Rayos. Tratamiento de wither. Pude haber tenido posiciones. No. Wither. Pero tenemos... Ok. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y me mató el wither. Adiós.